Hola, que tal? Bienvenidos al canal, es actualidad. La noticia de hoy es que, que te llame tirane y te diga que quiere que juegues en el Real Madrid debe de dejarte de una pieza. Tanto debe ser el honor, el placer y el orgullo, que es imposible que de tu boca salga un no por respuesta. Eso le pasó a Isco y eso le ha pasado ahora a Sir Iyarramendi. El poder de seducción de Cidrane es impresionante e Iyarram no ha sido ajeno a él. Una llamada de la leyenda francesa ha bastado para convencer al de Mutricu de Bestie de Blanco la temporada que viene. El francés se ha implicado en la contratación del joven medio centro de la Real, impresionado por su gran europeo Sub-21, y ha decidido ser parte activa de la negociación. Ha cogido el móvil y ha convencido al chaval de jugar en el Bernabéu, como ya hiciera con Isco. Cidrane se ha convertido en el mejor embajador posible de la marca Real Madrid. No solo poniendo su imagen al servicio del club, también como un agente activo en temas deportivos, como está demostrando este verano. Su apuesta está clara. Quiere que el Madrid se convierta en un equipo de toque y juventud, de calidad, como él. Su labor se está convirtiendo en imprescindible a la hora de desbloquear fichajes como el de Iyarramendi, que no parecía muy convencido de dejarla real hasta que por su teléfono sonó la voz de Zinedine Cidrane. Algo parecido ocurrió con Isco. Pellegrini tenía casi convencido al chaval de emigrar a Inglaterra y unirse a él en el Manchester City. Pero Cidrane se interpuso en su camino, habló con el futbolista malagueño, le convenció de que era una apuesta suya y le dijo que por supuesto que iba a jugar en el Madrid. A los pocos días, Isco estaba en la capital para ser presentado en el palco de honor del Bernabéu. Su primera gestión fue Barane, otro futbolista llamado a comandar en el futuro al Real Madrid desde la defensa. Cidrane tenía calidad en el campo y su aura se mantiene en los despachos. Decirle que no a Cidrane es una quimera. Un saludo. Nos vemos aquí en el canal Es Actualidad. Con más noticias.